Ya tiene el señor... Miren señores, sube la música ahí, pero ponme una música como de combate. Si la tienes, por favor, porque... Señor Joan Atán. Porque tenemos... La de Juego del Trono, la de Juego del Trono. La de Juego del Trono, Juego del Trono, Juego del Trono, porque ha llegado un... Pero dale atención, dale atención a la gente. Ha llegado un señor acá al estudio, a la gente que nos ve, pero a la gente que nos escucha... Por favor, pasa adelante, que pase, adelante. Que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, el desgraciado. ¡No, Mago no, Mago no! ¡No, Mago no, Mago no! ¡Que tú no vienes a los miembros de la mamá! ¡Llego, Dios, todo el cabello! ¿Está bien? ¡Llego! ¡Gohíben! ¡Gohíben! El señor cabeza de mango. ¿Me sentó aquí, ciudadano? Sí, ciudadano, adelante, ciudadano. No, aquí estaba Darío Vivas, ¿oíste? Te hemos hundido en donde se sentó el señor Darío Vivas. No, no te llamo nada, pues. Así mismo, ¿cómo está todo, hermano? ¿Cómo le va? Todo está bien. ¿Y presto para la batalla, presto para el combate mañana? Creo que no es para mañana, todos los días estamos nosotros listos, pues. Todos los días. Nuestro pueblo hoy y ayer, desde ayer y hoy, batallando Durval. Impresionante, ¿no? No tiene que tenderle a nuestro pueblo una alfombra, venderle tributos, reconocerlo. Impresionante la capacidad de conciencia, de generar conciencia que tiene el pueblo. Sorprende, ya nosotros no nos debe sorprendernos. Creo que quien más sorprende es a la oposición y al imperialismo que ocasiona aquí a sus lacayos, ¿no? Pensando que del chavismo van a encontrar algún material que le sirva. ¿Se oye o no? Sí, se oye, claro, ¿cómo no? Estamos activos. Estamos en vivo y directo, no solamente por BTV, sino por Radio Nacional de Venezuela. Nos tocó aplicar la estrategia de transmitir por radio, porque muchas partes considerables del territorio venezolano, la gente no ha podido ver televisión o las redes que las tumbaron. Hay un montón de carros ahí en la calle también, nos han estado informando que, bueno, y uno con un radio colectivo... Claro, desde cuando, ¿sácas tú ayer, no? Ayer, ayer salimos. Claro, claro. No, mira, el pueblo... Yo llamé temprano, o me llamaron de Radio Nacional, pero en verdad la comunicación todavía no está... No está fluida. No, no está bien. Entonces se cortaba cada rato y por eso dije, bueno, voy a dar una vueltica por allá para ver si la gente está trabajando para comenzar. Sí, porque tú sabes que, bueno, usted no cobra la renta aquí y nosotros, bueno, mango no viene los viernes, así que por eso... Mango, siéntate aquí. ¡Me vaca, mango! ¡Venga, yo puedo enseñar al pajarón! ¡Siéntate aquí! ¡Siéntate aquí! La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. ¡No! Dios dado, los escuálidos andaban desesperados porque no salió el mazo dando el miércoles. No vale, lo que pasa es que si ellos... Nosotros tenemos como costumbre, ese programa se hace, tiene un promedio de casi 49 programas al año, una vez a la semana. ¿Cuándo no salimos? Históricamente lo pueden revisar, miércoles de ceniza, miércoles de Semana Santa, el miércoles que está entre el 24 y el 31, porque la gente... Se merece el día. Sí, y a veces el primer miércoles del año, dependiendo si cae dos, tres, por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el programa sale al público el miércoles, pero el programa se prepara, en verdad, los días más fuertes de trabajo son domingo, lunes y martes. Revisando los videos, montando los videos, devolviendo los que no es... Entonces yo respeto eso de los... Si esto fuese de las empresas polares, no habría novedad, pero no es la empresa polares. Nosotros respetamos a los trabajadores y a las trabajadoras y a los compañeros que nos ayudan mucho ahí, pues. Claro, la derecha estaba muy angustiada. Sí, sí. Pero será que ya no pueden vivir sin las manos. Es mano, yo creé una etiqueta que se llamaba Diosdado Huérve. Pero con B alta. Con B alta. Como el vamos bien que lo escriben con B grande y B chiquita después. Pero ¿cómo has visto el pueblo, la resiedumbre del pueblo, la residencia del pueblo? Yo ayer cuando, cuando se cayó el sistema, cuando se cayó no, perdón, hay que hablar con propiedad. Cuando tumbaron al sistema, yo estaba en la calle y la gente comenzó a moverse, yo andaba en mi carro y la gente comenzó a moverse. Y era impresionante. Por eso hablo de conciencia. La gente agarraba la acera. Una cola de gente caminando por la acera. Luego seguí porque los carros, los semáforos, qué sé yo, y se hizo mucha cola. Tardé bastante tiempo en la cola. Y después, como uno es masoquista, me devolví. Para ver cómo, ya habiendo oscurecido. Y uno lo que escuchaba a la gente en grupos, cantando, ahí no había amargura, ahí no había rabia. Digo, la rabia de los amargados, pues. La gente consciente que ya a estas alturas, una actividad es esta naturaleza. Además, previamente anunciada, previamente anunciada por el imperialismo norteamericano, con sus voceros más miserables, Marco Rubio y Pompeo, que ellos obedecen, tú sabes que detrás de ellos están los hermanos Koch, que son un grupo financiero enorme en Estados Unidos. Creo que es la sexta fortuna de Estados Unidos y ellos le obedecen a ese grupo, pues. A ese grupo. Entonces, con esos voceros anunciando que no iba a haber comida, que no iba a haber medicina, que no iba a haber combustible, que no iba a haber energía, y que nos preparáramos. El pueblo entendió rápidamente. Y hoy a estas alturas, yo creo que ha sido uno de los errores más estúpidos que ha cometido la oposición. Todos los errores son, por eso es que son estúpidos, pero este es mucho más estúpido. Porque es que resulta que no hay apagones, solo afecta a chavistas. Claro. No, no, la luz se le fue a los chavistas, a los opositores, y a los que no son ni chavistas ni opositores, que están ahí en un centro político de no participar, de no me gusta la actividad política, voto sin motivo la última semana, pero a esa gente también los afectó. Ahora, ¿quién es el culpable? Evidentemente, esto está dirigido por Estados Unidos, ellos lo anunciaron. Es más, no solo lo anunciaron, sino lo preanunciaron. Antes de que ocurriera, ya estaban hablando de eso. Estaban hablando de Blacop, estaban hablando de que se iba a ir la gasolina. Correcto. Estaban hablando de que íbamos a pasar los días más fuertes por no haber aceptado las orientaciones de ellos el 23 de febrero. Ahora, ¿con quién deberían estar hablados ellos? Con nosotros, con los inectos. Con los que le vendieron el humo. Claro, los inectos de ellos. Compañero Diosdado, lo decía Ricardo, y lo decíamos ayer, ayer Roberto Marrero estaba en la Castañuela, mientras la gente estaba... Por ahí vi que Zambrano estaba ahorita. ¿En la Castañuela también? ¿Ahorita? En la Castañuela, en la Castañuela, en la Castañuela, en la Castañuela, en la Castañuela. Yo estaba ahí, yo no lo vi. ¿Tú no lo viste? Yo estaba ahí, yo no lo vi. Ah, imagínate si se hubiesen encontrado. Pero entonces ellos... Yo he saludado con un abrazo ahí. Pero ellos, mientras supuestamente están convocando a la gente que salga a la calle mañana, están cayéndose a palo, a whisky, trancados. Pero es que el irresponsable, el autoproclamado, estaba en el centro comercial de Las Mercedes. El paseo de Las Mercedes. Él salió y se fue para el paseo de Las Mercedes, ahí estaba. Sabroso. Sí, disfrutando. Pasando rancha. Disfrutando, sí, disfrutando. Celebrando que en los hospitales nuestro pueblo esté sufriendo por culpa de él y por culpa del imperialismo. Que no podemos negar, Lucas. ¿Ah? Que la situación de la electricidad afectó a todos. Claro, es que la electricidad es totalmente transversal. Transversal. O sea, afecta todos los servicios. El agua es una de las cosas fundamentales. Las afecta... Pero no solamente en los hospitales, en las clínicas. Y es como nosotros decíamos al principio, compañero Diosdado, jefe Diosdado, el niño que están haciendo no es chavista ni escuálido. No, 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 no tiene ninguna... La persona que le están haciendo una intervención quirúrgica y se apaga el quirófano no es chavista ni escuálido. Es un paciente. Y ellos después se regodean y dicen, bueno, ahí está. Además, como no cumplieron nuestra orientación, ahí está el sufrimiento. Sigan sufriendo. No, pero además... Hasta que cese la usurpación y pongamos otro presidente. El irresponsable, el irresponsable dice que la luz regresará cuando cese la usurpación. Así mismo. Deja el descubrir. Si nos toca quedarnos oscuras, nos quedamos oscuras. Ahora, ahora, fíjate, ¿qué ha ocurrido? Que ellos primero no esperaban la respuesta del pueblo. Ellos esperaban que nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela, saliera a protestar masivamente. No, el pueblo entendió. Es más, yo creo que hasta el pueblo de ellos entendió. El pueblo de ellos, el sector que los apoya a ellos entendió cuánto los estaba afectando. ¿Cuánto los estaba afectando? Porque yo me imagino en la casa del señor Ramos Aluc, que no puede estar sin aire acondicionado, pues se le subió la atención y que no tuviera luz en su casa. Porque a todas estas, pareciera que en la oposición, no hay una, la información no está entregándosela a todo el mundo. La información la maneja este caballero directamente, solo él, y bueno, y hace lo que, y él va. Esto fue lo que mandaron a decir, a ese tipo le escriben hasta los Twitter. Totalmente. Desde allá. Totalmente. Ey, desde allá en su Twitter. O sea, ¿le usan la cuenta o se ven acá? O sea, desde allá, de un teléfono, en la cuenta de él, con su clave, escriben los Twitter. Y después él se los ve, ay, mira lo que escribieron. Porque son las instrucciones. ¿Supiste lo de los bromistas rusos que engañaron a Carlos Vecchius y a Abrams y se hicieron pasar por el presidente de Suiza? Hay, hay otros engañados que no han salido. Ah, total, total. O sea, tú le ibas a estudiar o te graban los otros. Hay unos engañados que no han salido. Que tienen que salir. Que van a salir por ahí en estos días. Están esperando que hablen. Ellos dicen que el chavismo no está durmiendo. Bueno, la frase del presidente hoy, nervios de acero, esa línea que le dio el pueblo. Ellos dicen que el chavismo no está durmiendo, que el chavismo, bueno, que nos tienen locos la cosa. Pero Marco Rubio escribió un tuit desesperado. A las 3 y media de la mañana. De paso burlesco. Sobre todo la situación, ¿no? Que por un lado ellos se sensibilizan con lo que pasa en los hospitales. Pero por otro lado, Marco Rubio, que es el titulitero, se burla de la persona que sufre el tema del apagón. Si el chavismo no duerme, ¿cómo es que Marco Rubio escriba a las 3 de la mañana? ¿Qué le hiciste a ese hombre que tiene su obsesión allí, pues? No, en verdad, ellos deberían saber que nosotros no dormimos. Ellos deberían saber que nosotros estamos trabajando mañana, tarde y noche. Y a lo mejor a ti te toca dormir hoy, pero mañana no. Y nos vamos turnando. Claro, así es. Así es, así es, vale, porque nosotros sabemos con quién nos estamos enfrentando. Nosotros sabemos la calaña, sabemos hasta dónde son capaces de llegar esta gente en su odio contra Venezuela y en su afán de apoderarse de nuestras riquezas. Que Marco Rubio, yo creo que Marco Rubio tiene problemas de dependencia. De algo, ¿no? De algo. Porque tú sabes que yo en varias ocasiones, él me ha acusado a mí de cualquier barbaridad y yo le digo, vamos a ponernos, vamos a ponernos un polígrafo. Da. Él y yo así nos podemos, vamos con un sitio neutral, qué sé yo, puede ser la República Democrática Popular de Corea. Claro, ¿cómo no? Y nos vamos, un sitio neutral. Un sitio neutral. Bueno, Trump no fue para allá, pues. A Vietnam, pues, que es un sitio neutral. A Vietnam. Claro, y yo me someto con él a una prueba con un polígrafo, pues cinco preguntas pongo yo y cinco él. Vamos a ver qué responde él y qué responde yo. Y a ver cuál aparato se revienta. Además, además... Cuando yo pregunte, por ejemplo, ¿ha consumido usted droga alguna vez en su vida? ¡Ay! Mi, mi, mi cuñado la vendía en Miami. O sea, preguntaría, ¿no? Explota la máquina. Me preguntaría. Me preguntaría en Miami. Preguntaría, no, y que esas son válidas para mí también. Ey, esas son válidas para mí también. Claro. O sea, las que yo ponga son para mí y para él, y las que él ponga son para él y para mí, pues. Usted lo había dicho en estos días y había dicho, no nos durmamos y no pensamos, no pensamos que esto se ha acabado. El 23 de febrero lo dijo. Claro, apenas los derrotamos porque fue una derrota muy... La del 23 fue una derrota épica. Épica. Épica, extraordinaria, al valor de nuestro pueblo. Los jóvenes. Es una cosa impresionante. La milicia, la acción de la milicia. Mira, es una cosa, lo que ocurrió en el Táchira y lo que ocurrió en el estado de Bolívar es una cosa que solo se logra con una convicción plena y una conciencia plena en nuestro pueblo. Y fue una victoria épica y además muy dolorosa para ellos. Yo lo advertí en ese momento. Lo advertí yo porque uno a estas alturas ya sabe con quién se está enfrentando. Ya nosotros sabemos que ese enemigo no tiene escrúpulos, que ese enemigo aquí en Venezuela. Y yo hoy decía un detalle adicional, aprovecho para decirlo aquí en este programa. Que es tuyo también. Que lo ve más o menos... Sí, hay más un poquito ahí. ¿Tiene ahí un poquito de rating? Tendrá conciencia la oposición venezolana, desde el irresponsable autoproclamado hasta el más bajo. Tendrán conciencia del rollo en que los está metiendo Marco Rubio. Horrible. Del rollo en que los está metiendo Maipompeo. Del rollo en que los está metiendo Maipen, Strong, Bolton, el otro señor este, Abran. Tendrán conciencia. Porque ellos nos amenazan a nosotros, al chavismo, ¿no? A la fuerza armada. Ellos suponen que el chavismo va a caer. ¿Y quién va a gobernar aquí entonces? ¿Podrá alguno de ellos gobernar este país unido? ¿Y con quién van a gobernar? ¿Cinco ditas? ¿Con quién? ¿Tres ditas? ¿Con quién? ¿Cómo van a gobernar? Que van a llevarse por delante a mil, dos mil, tres mil de los nuestros, a nosotros, está bien. ¿Y los demás? ¿Qué es lo que hacen? No van a poder. Se están metiendo en tremendo rollo ellos. Los están metiendo. Porque aquí después no hay forma que pidan tiempo. Porque aquí le hacen daño a uno de nosotros. Y saldremos miles. Y saldremos en una actitud distinta a la que se ha salido tradicionalmente. Porque ellos estarían traspasando una barrera. Ya lo intentaron, recuerda, el 4 de agosto, cuando intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro. O sea, ellos pasaron una raya de ahí para adelante. Ellos nos autorizaron a nosotros a todos. Y nosotros, aún, somos así tan calmos, tan calmos, seguimos tan... Bueno, en verdad nos enseñó Chávez. Conciencia. Y aquí van a salir peor ellos que en cualquier aventura que hayan tenido. Andaban diciendo que tú estabas muy picado porque el señor Guaidó entró el domingo por el aeropuerto. Además, el único presidente que firma pasaporte. ¿Qué presidente firma pasaporte? Que se ha que hacer cheque. Ah, que se ha que hacer cheque. Oye, espera la maleta en la correa. ¿Qué presidente le pasa eso? Él dijo que el funcionario le dijo, bienvenido, señor presidente. ¿A qué? Yo tengo casi que tengo la grabación de lo que le dijo el funcionario. ¿Y qué le dijo? Se pone el programa. Pero tú sabes que quieren lanzarlo todo el miércoles en el mazo dando. Pan, pan, pan. O sea, lánzanos algo para levantar el ranking, hermano. A ver, Sila, porque él no ha ido todo el año. Sí, no he ido. Papá, yo no guardo plata, pero yo iré. Pero yo iré, ¿sabes cuándo vamos? Vamos el miércoles, miércoles 10 de abril. De Semana Santa. Porque cumples, cumple Mango, cumple Daniela, cumple Adán, cumple Surda Conducta nueve años. Nueve años. Cumplo yo y cumple usted el 15 de abril. Y es probable, ¿no? Y es probable que para esa fecha esté el programa de 250. Imagínate. Vamos a hacer una gran fiesta. Creo que vamos a 244. Yo le preguntaba. Deberías ayudarnos con la fiesta de Surda Conducta, que estamos organizando. Por ahí vamos. Yo le preguntaba temprano a Darío. Cajefe. Pero papá, 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 un momentico. Yo, un momentico, un momentico. Porque quiero que el tema este de... ¿Ah, del aeropuerto? Sí, no, no, no. Y que lo iban a meter preso. Que lo iban a meter preso. O sea, resulta que aquellos, los inventores de las campañas psicológicas no aguantaron. Estaban carados, estaban asustados. Estaban asustados que lo iban a meter preso. Entonces yo le dije que le iban a dar una bienvenida. Estaban estresados porque le iban a dar una bienvenida. No le dieron nada. Entonces después el tipo en todo el camino. Llegué, no me iban a meter preso. Él fue a la Caracas, a la Guaira. Quería que lo metieran preso. Venía a poner a la mirada. Es un kamikaze de la política. No, porque, hermano, hermano. Se está implosionando él mismo. ¿Cuándo fue la... ¿Aquí quién conocía ese caballero? Nadie. Hasta que él pagó, él pagó a unos compañeros, a unos venezolanos, para que lo metieran preso. Hicieran el falso positivo de la Caracas, a la Guaira. Que fue... Entonces ahí, ah, mira, este es el tipo. Mira, aquí está. El primero le conocieron otras cosas antes que la Caracas. Pero ¿quién lo conocía? ¿Quién lo conocía? Ah, pasó eso. Entonces lo que anda buscando. Como van para abajo, andan buscando desesperados. Busca un electrochop en la caracas. Para ver, tranquilo, tranquilo, no te desespere, no te desespere, señor usurpador, no. Presidente intrauterino, le digo yo. Este, el señor, el señor farsante, el señor que se autoproclamó todo tiene su tiempo. Este juego lo estamos ganando nosotros. Este juego, los que estamos gobernando somos nosotros. Y yo debo decir, en honor a la verdad, sé que algunos compañeros se desesperan. ¿Cómo ven? ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a Nicolás, por la forma como ha manejado la situación hasta este momento. Estamos en victoria, no hay forma que ellos hayan logrado obligar a nuestra Fuerza Armada, miles de campañas, dólares, amenazas, engaños, chantajes a nuestro pueblo. Si ya los embajadores son asesores personales de Guaidó. Sí, son enviados, sí. Son enviados personales. Sus enviados. Un amigo de la familia. No, la Unión Europea colocó representantes personales de Guaidó. Son personales. Y a la gente que tomó la embajada en Costa Rica, el hermano, los hijos de Manuí, le dijeron retírense. Igual a la chama, a la yerna de Blanquiballe. Tan bárbara es la dictadura en Venezuela, por ejemplo, que los periodistas pueden decir lo que les da la gana, pero en Estados Unidos el señor Rubio, el señor Rubio, sí, pero porque si no, no, Dios va a regalar. No, porque a mí no me dejan hablar. Pero el señor Rubio y el señor Bolton, el señor Rubio y el señor Bolton, y un vocero de la Casa Blanca, regaña a CNN porque le dicen autoproclamado y no lo dice el señor presidente interino. O sea, usted no debe llamar así, le dicen a CNN. Nosotros lo aceptamos, le dicen, nosotros lo aceptamos. Mira, la pregunta que he estado haciendo toda la noche, si me dejan y se la dice a Daniel. En 20 años que tenemos afrontando cualquier cantidad de escollo, de guarimbas, esta posición como la denominada, ¿ha sido la más arrastrada, la de este momento que la de hace 20 años? Mira, el extremo que se ha llegado ahorita, creo que Estados Unidos escogió al peor de los hijos malos. O sea, Guaidó es el peor mal hijo de Venezuela. Porque hay que ser muy mal hijo para hacerle lo que este caballero le está tratando de hacer a nuestra parte. ¿Por qué está Guaidó en este momento? Pues es una consecuencia de los errores de Leopoldo López. Si tú revisabas, si tú revisabas, ¿cómo se llama la línea de, cómo dicen los reyes? La sucesión. La línea de sucesión, Guaidó era como el octavo. Ajá. Pero todos los anteriores salieron por algunas circunstancias. Se fueron del país. Se fueron. Quedaron. Ahí entra Florido, ahí entra Marihuanita, Molasqui, Carlos Becker. Él era como el octavo. Sí, claro. Hasta, ¿cómo se llama la señora, la doctora colombiana? Eh... Gavirellano. 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 Antes que él. Y él queda, como decir, esto es lo que queda, pues. Esto es lo que hay. El bagazo. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, ya en el octavo puesto. Ah, ese tipo de personaje, sin ningún tipo de formación política, sino llenos de ambición, son presas fáciles de aquel que les ofrece cosas. O sea, es que ellos también tenían ahí en la cola al portero de voluntad popular, pero resulta que se me dio de la chavista, pues. Ajá. Entonces no podían meterlo ahí y pusieran a Guaidó. Y no pudo ser. Saludió al señor. De manera que cuando ellos escogen al peor de los malos hijos, al peor de los malos hijos, este, le están enviando un mensaje al mundo. Eso fue como cuando nosotros, el 4 de febrero, yo creo que lo dije una vez aquí, y la familia se molestó. No se moleste conmigo, es la verdad. Yo solo digo lo que yo creo y estoy convencido de eso. Cuando nosotros estábamos presos, había un ataque contra la Fuerza Armada, que venía desde el 27 y 28 de febrero, del 89 y viene el 4 de febrero. El pueblo se quedó detrás, no nos acompañó. Pero la Fuerza Armada era golpista porque salimos nosotros según ellos. Nos llamaron de golpista, fue lo más bonito que nos dijeron. No, sedicioso, bueno, fascineroso, cualquier cantidad de cosas. No, casi que nos llevan al paredón, pedido por Morales Bello. En su momento, que era el debate que se dio en la Asamblea. ¿Y qué hicieron en la Fuerza Armada? ¿A quiénes nombraron ministros después de eso? A los peores oficiales, a los peores oficiales, porque tenía que ver al tipo, por ejemplo, yo lo digo, un tipo de apellido Jiménez de la aviación. Revisen lo que él declaraba, pues. O revisen lo que declaraba un tipo que llamaban Montero Rebete, que era el ejército. Un desastre absoluto, un desastre absoluto. Lo que querían hacer ahorita era, van a ser generales el coronel sin necesidades. O sea, van a ascender a generales cualquier persona que nosotros, si se logran desplastrar. Entonces ellos, fíjate. El primero que digan, yo, yo, me doy premio. Lo ponían al peor, ponían al peor. Porque ese era el reflejo que querían que se viera de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque un comandante, unos comandantes mayores, unos tenientes, que se alzaron. Eso era lo que querían. Igual ahorita, es el peor que ellos pudieron haber puesto, y es el reflejo de la oposición venezolana. ¿Cómo tú te imaginas una reunión, Guaidó, dándole órdenes a María Corina? ¿Tú te la imaginas, en verdad? O a Henry Ramos. O a Henry Ramos. ¿Alguien se la imagina? O a Enrique Capriles. ¿Alguien se imagina a Leopoldo López dándole una instrucción? Mira, tal cosa. Al mismo Henry Falcón, que es un bate quebrado, pero fue candidato a presidio. ¿Cuál es la instrucción? No se la van a aceptar. Así como lo dices tú, cuando él se autoproclama, ¿nadie sabía en la oposición? Si hay alguien que le va a hacer caso. Uy, Juan, ¿te qué le cae? Nadie sabía. Porque la información solo la maneja él. Pero si hay alguien que le va a hacer caso. Y lo definieron. La información solo la maneja él. Yo, si hay alguien que le va a hacer caso. Nick Mereons. Ah, sí, yo, a ver. Mira, tú sabes que le dieron un tortazo. Ha llegado a su nivel. Ha llegado a su nivel. Le dieron un tortazo. Este fue el chisme que me lanzaron. ¿Sabes? Fue donde en el... En la asamblea. O sea, Nick Mereons. Que está organizando a los sindicatos, estos adecos, para el supuesto paro. Y se paró en la puerta. Nick Mereons. Dí que es mentira. Dí que es mentira. Y bueno, tú entras, tú no entras. Y llegó un tipo, un adecuado, el sindicato. ¿Quién? ¿Tú? No, él va a decir... Cayó. Él va a decir... Me siento ofendido. Me siento ofendido. Porque... Cierto. ...no me ando de derecho a réplica. Y yo soy... O sea... Sí, sí, sí. Le pongo la mano... Para que crean que el tipo es inteligente. Para que... Pero le pegaron. La respuesta... Y eso está muy de moda. Tienen unos olivares ahí en frontera que también lo recibieron sus amigos. La respuesta del pueblo... La respuesta del pueblo... ¿No lo pagó? No pagó. No le pagó. Paula. La respuesta del pueblo ha sido contundente. Pero... ¿Cómo fue la actuación de Iván Duque? Y lo que habían dicho que supuestamente Clíber Alcalá tenía 200 personas armadas para supuestamente abrir militarmente la ayuda humanitaria. No solo hablaban de Clíber Alcalá. Lo dijo Bloomberg, ¿no? Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo de Clíber Alcalá no lo creo. Porque es muy cobarde. Sí. Pregúntale si Clíber Alcalá participó el 4 de febrero. Pregúntale dónde estaba el 4 de febrero. Alguna vez que usted lo vea en la calle. Pregúntale dónde estaba usted en la fría el 4 de febrero y por qué no salió y por qué dio la orden que los soldados que estaban ahí se desaparecieran. Ya. Empecemos por ahí. Bueno, para preguntarle, pues. Porque eso es muy fácil. Yo soy el 4 de febrero. No estaba. ¿Dónde participaste? Cuéntame. Entonces comienza. Como uno no le sabe la historia, no le van a echar cuenta. Claro. Entonces, ¿qué lo vaya a arriesgar? No, compadre, eso no existe. Eso no existe. Yo que se lo digo. Que no existe. ¿Con qué liderazgo? En la fuerza armada. ¿Con qué liderazgo? ¿Con qué ascendencia moral? Se dedicaron a hacerle daño en su permanencia a la fuerza armada a los hermanos de la fuerza armada. A perseguirlo. A hacerles daño, pues. Cuando ellos buscan ese nivel de desespero, uno dice, esto es lo que tienen. Es verdad, esto es lo que esta gente tiene. Esto es lo que tú cuentas. Para tumbar al gobierno. Yo digo, no, no van a poder. No, no, no. No hay manera. No hay manera. Por eso se molesta el señor Marco Rubio. Marco Rubio. Porque yo les digo, nosotros venceremos. Y yo estoy convencido. Yo estoy convencido que nuestro pueblo va a vencer. Y va a vencer. Porque mira, no hay manera que ellos puedan con este pueblo. No hay forma. Cuando a Dios dado al presidente Nicolás Maduro, le dicen, tienen un sitio reservado en Guantánamo, entréguense. ¿Qué opinas tú? ¿Quién fue el que dijo en estos días? O pueden pasar su exilio en una playa. No, porque ellos viven en su guerra psicológica. Primero es que Nicolás y yo estamos peleados. Está la primera. Ustedes se discuten. Ustedes se discuten. Sí, que ellos sigan esperando. Que ellos sigan esperando que por ahí es por donde van a entrar. Me parece bien que... Fijen sus esperanzas. ¿Cómo resuelven esa riña? ¿Con un jugolito y no una mesa de ping-pong? O sea... Jugando... Truco. Truco. No, Nicolás, no fue a truco. Dominó, sí. Nicolás, sí. ¿Dominó, sí? Digo yo que no fue a truco. No es lo que estoy jugando a truco. Truco más de oriente. Pero no hay... Mira, cuando ellos se empeñan. No, Dios dado... Y tú ves los ataques y las amenazas. Se meten con nuestra familia. Yo digo que Daniela Cabello tiene donde la ubicuidad. Porque un día está en China y al día siguiente... Al día siguiente a la media. Y ahora se devuelve. Ya, claro. Pero no solo eso. Eso costó 250 mil dólares este viaje. Según Sergio Noveni. Por favor, espérate. Yo le pasé un Twitter temprano que él escribió, vale, de una señora que le dio un infarto. Sí, lo leímos. ¿Por qué no la ayudamos? Nosotros deberíamos ayudarlo para que tú veas que la ayudamos nosotros y los que se la llevaron para allá y los que la pusieron al lado del tron no la ayudan. No la ayudan, hombre. Porque yo, a mí esa cosa me da mucha tristeza, compañero, Dios dado, porque la... 250 mil dólares costó... El viaje, el viaje de Daniela para acá... A Daniela le quitó para allá y traerlos de regreso de una vez aquí a... De una vez, porque como usted... El arroz chino allá no está en la partura. Como usted se enteró, también los... Benavides Torres también se fue a China y volvió. ¿Quién? Benavides Torres, también. Y Benavides escribiéndome ese día. Me dice, jefe, estoy aquí, yo estoy aquí en una casa gozando uno con lo que están diciendo. Que me fui de Venezuela y estoy aquí para lo que me llame. Así mismo. Un soldado, pues, un compañero. Todos nos recordamos de Benavides. Pero, esta cosa que te iba a decir, la mamá de Oscar Pérez la llamó Tron. ¿La tuvo al lado, hermano? Hizo show al lado. Hizo show. Y ahora no la atienden. No tiene ni el asilo, hermano. Porque no existe. La mamá de Guaidó le tocó hacer un go, un phone me, un fondo a través del internet para... ¿Lo están haciendo? Para el cáncer. Y tú te sientas y Lilian Tintori dice, si usted se quiere sentar con Leopoldo cuesta 500 mil dólares. Usted muestra esa palabra. Claro, claro, así es. ¿No tienen plata para darle a ese muchacho o a esa señora que la están utilizando para ayudarla a una enfermedad? Ellos no ayudan a nadie. ¿Ah? Ellos no ayudan a nadie. Uno que ve a Diosdado recibiendo cartas y cartas y cartas. Ellos hacen fiestas. Bueno, y mira que una operación, que una silla de ruedas en cada una de esas manifestaciones al presidente Nicolás Maduro con el soberano. Y uno no afloja esos casos hasta que no lo ve encaminado, resuelto. Hasta que uno no está pendiente. Voy a preguntar a los millones que trabajan conmigo. Mira, ¿qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó con este caso? Uno le hace seguimiento. Ellos no ayudan a nadie. Más bien ellos están pendientes de ver cómo se hacen daño entre ellos. Para nosotros es bueno. Para nosotros es bueno que ellos sigan despedazándose, que ellos sigan peleándose entre ellos. Nosotros lo que nos queda es fortalecernos. Creo que sí, el comandante Chávez, no, que se cocinen en su propio caldo. Por eso estaba diciendo que a Nicolás hay que reconocerle la extraordinaria manera como ha ido dirigiendo la situación. Porque era muy fácil desesperarse. Era muy fácil agarrar. Mira, el comandante Chávez siempre pone un ejemplo. Cuando yo, decía él, ¿no? Cuando yo gané, ¿cuántos no me llegaron? Disuelva al Congreso. Disuelva no sé qué, porque usted tiene 80% de aceptación. Él dijo, no, Asamblea Nacional Constituyente. Y fue a la Asamblea Nacional. Ganó la Asamblea Nacional Constituyente. Disuelva no. Déjalos quietos. Es lo mismo que están diciendo. Metan preso a Guaidó y entonces uno para prender empujado supuestamente, pero ahí mismo se está... Todo tiene su tiempo, su momento. Cocinando. Y de verdad, hoy, hoy, revisemos la influencia, pues. Un acto hoy de mujeres, por cierto, felicitaciones a todas las mujeres guerreras de Venezuela, de Venezuela y del mundo, pues. 300 personas. 300. Y a ellos lo que les queda es la violencia. Esto que hicieron ahora, esto es violencia, ¿no? Porque esto es un acto de guerra, lo que le hicieron a nuestro pueblo. Es el paro que ellos estaban diciendo. Porque saben que de otra manera no hay paro. O sea, ¿cómo voy a llamar paro a alguien? ¿Con qué fuerza? ¿Dónde están los trabajadores que lo van a acompañar en un paro? Ah, la única manera es obligarlo. ¿Cómo? No hay luz, no hay agua, no hay gasolina. Pero, ¿por qué tan descarado? Mike Pompeo escribió una cosa, Marco Rubio escribió una cosa y Guaidó dice, si quieren que vuelva la luz... Hermano, a Guaidó le escribe en los tuiteres, en el teléfono de Estados Unidos. No está entendiendo lo que no escribe. A Guaidó le escribe en los tuiteres. Es más, son tan burdos, tan chimbo, que algunos vienen con errores ortográficos. Porque lo debe escribir una persona que habla inglés y piensa en inglés y escribe en español. Eso es correcto. Entonces le escriben los tuiteres. Son un titeres, un PLL, un bolsa, pues, que lo tienen ahí, que es absolutamente desechable. Y ellos lo han dicho, que es absolutamente desechable. Cuando ellos dicen, tememos por la vida de Guaidó, se lo están diciendo. Ahora, ¿quién le está dando la razón? Que vamos a matar para echarle la culpa al chavismo. Yo me preocupé, pero cuando dijeron esas ruedas de prensa, dije, ahora nos toca a nosotros cuídate muchachos ajeno. Debe defenderlo. Cuídate. Cristina, nos tocó cuídate muchachos ajeno. Ya va, ¿quién se montó en un jeep, en medio de una marcha opositora, decirle a Leopoldo López, móntate en el carro que te voy a manejar y llevarte a tribunales porque hay un personaje ahí en la oposición que te quiere matar. Aquí está. Pero yo nada más voy a hacer esta, porque yo me pongo ladilla a veces y yo digo, Mira, Citation Excel, el avión en que viajó Guaidó. Cúcuta, Bogotá, 4.500 dólares. Bogotá, Brasilia, 12.000 dólares. Brasilia, Asunción, 9.000 dólares. Buenos Aires, Quito, 7.500 dólares. Quito, Ciudad de Panamá, 9.500 dólares. 48.500 dólares. ¿Cuál persona? Multiplícalo por 7. Eso fue lo que se gastó en menos de una semana. ¿Cuánto, cuánto fue? Tiene amigos, buenos amigos, ¿verdad? ¿Y qué lirás de con esos amigos después? Petróleo. Que 129.000. O sea, más caro que ir para China. Está más caro. Sí, fueron más caros. Que el viaje de Daniela Cabello para China, 250.000. ¿De China o Rusia? Rusia, no era la cosa de Rusia. No, no, primero pasaron Rusia, después Rusia-China. Y de China vinieron directos. Y además le cambiaste el nombre en el pasaporte. Lo usaron el segundo nombre y el segundo apellido. Pero según de Rusia a China pasó a pie. Claro, más rápido. En caballo por Mongolia llegó a China. Y se raba. Porque para no marcar, porque uno tiene que borrar el rastre, ¿me entiendes? Es un tema de... Cerca, pues, muy cerca. Todas las distancias son así como... Son chiquititos. Son como aquí en Chacao, pues. Claro. Muy cerca. No, mira, mañana nosotros vamos a marchar. Sí, claro. Sí, claro. Mañana nosotros vamos a marchar y hoy tenemos muchas, muchas razones para salir a marchar. Nuestro pueblo tiene... Primero que estamos en Victoria. Esto que está ocurriendo hoy, que ya tú pasas por las avenidas y hay al lujo, ellos no se lo esperaban. En verdad ellos no se lo esperaban. Ellos hablan de siete días. Ellos no se lo esperaban. Porque ellos son soberbios, ¿ves? Ellos son arrogantes. Entonces ellos no se esperaban que hubiese una respuesta de una gente que, bueno, que está ahí en Venezuela, tirados allá, pues. Bueno, precisamente antes del caso del señor este García Palomo, que andaba con el bigote que se parecía a Américo, ¿cómo se llama? Américo Navarro. Ahora cuando decía, ¡carito vale igualito! Bueno, antes de la captura de García Palomo lanzaron el de 24 a 72 horas. O sea, cada vez que van a cometer algo ellos empiezan a anunciar, 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 porque necesitan el tubazo informativo. Bueno, pero es que vienen así desde el 5 de enero. 5 de enero, 10 de enero, 11 de enero, este, ¿qué vienen después? 23 de enero, 23 de enero, 23 de febrero. No, pasaron el 2 de febrero, el 4 de febrero, el 12 de febrero, el 12 de febrero, el 12 de febrero, 23 de febrero. Pero, mira, han pasado 24, 25, 26, 27, 28, 5, mañanas 9, 14 días. Pero se cumplen, Dios dado, un año más, porque además uno no puede creer en la política estadounidense. O sea, una cosa, hace el partido republicano para que después el partido demócrata ejecute. Y en el caso en particular, bueno, Donald Trump anda desesperado, bueno, por la joya de la corona. Creo que salió pateado por allá en Corea del Norte. Corea del Norte lanzó un misil de hoy. Y además le dijo, le dijo Kim Jong-un, le dijo, si ustedes nos atacan a nosotros, nosotros tenemos un misil que está con las coordenadas ya listas para Israel. O sea, hay un peligro de cómo están caotizando las relaciones internacionales. Bueno, él, 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 él solo. Falta respeto con los pueblos. Y ahorita le están diciendo que es aliado de Corea del Norte y de Vietnam. Falta respeto con, yo vi una foto en estos días, y detrás estaba el camarada Ho Chi Minh. Después que habla que el socialismo no sirve. Que el comunismo, que el comunismo. Que encuentra el comunismo y se va para Vietnam. Lo que nos demuestra a nosotros, que en verdad sí, para el capitalismo es nocivo lo que nosotros estamos haciendo. Total. Es nocivo que aquí se construyan ya 2 millones 600 mil viviendas. Muy nocivo, porque eso no lo están construyendo ni en Estados Unidos para el pueblo. Pero ni en Estados Unidos. ¿Quién, quién, quién, qué es nocivo? ¿Contra quién? No, que necesitamos cambiar una... Ajá, ajá, no, pero lo tengo activo. Ajá. Este, en ninguna parte de esa ley, por mucho que quieran, tienen atención médica gratuita. Muestra esta señora, que si no tiene papeles, no existe. No existe. Es la nada, pues. Y nosotros, ¿qué decimos? Ah, bueno, para ellos sí, el socialismo, lo que se está haciendo en Venezuela, es peligroso para el capitalismo. Porque los dejan en evidencia. Los ponen en evidencia. Entonces, fíjate, yo recuerdo, Alex, previo al 23 de febrero, ¿no dijo el señor este embajador de Colombia en la ONU, en la OEA? No recuerdo, un santo, tipo apellido santo. Pacho santo, Francisco santo. Embajador en Washington. En Washington, perdón. El tipo dijo que Trump nos estaba haciendo un favor porque nos amaba. Que un acto de amor lo que estaba haciendo con Venezuela. Y dijo, además, que Cucuta iba a ser la capital del mundo. Porque era el sitio para la reconstrucción de Venezuela. Mira cómo está Cucuta. Yo quiero pasar un videíto y yo quiero hablar sobre ese tema. Se abre o no se abre la frontera. Vamos a pasar el video rapidito y ya regresamos con más de su recontrolación. No somos los frontera. Porque cuando hubo que optar entre la paz y la guerra, optamos por la paz. No aprobamos ningún tipo de injerencia externa. Porque somos fieles a lo que ha sido de Noruega y sus gobiernos a lo largo de la historia. Defendemos la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos. Nuestro gobierno apostó por la paz, por el diálogo, por la salida pacífica y democrática. Pelujas de elecciones y del diálogo entre los venezolanos. Porque los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos y no de afuera. No se parece, papá. Bueno, seguimos acá en zurda conducta mostrando cómo Tabárez Vázquez también ha tenido una posición digna. Compañero Diosdado, el alcalde de Cúcuta está pidiendo que abran la frontera. Que no aguantan. Utilizaron a la Policía Nacional de Colombia, utilizaron el ejército. Su perlano le robaron... Cuando se levantó del hotel, el hotel Penélope... Del hotel no, de la clínica, después ya salió del hotel. Del hotel Penélope llegó y dijo, ¿dónde quedaron mis 16 mil dólares en efectivo? ¿Qué fue lo que le metieron a este señor al final? Burundanga. Es copolamina. Y se pasaron de dosis de Burundanga y se murió su primo. ¿Pero le metieron o se metió él? Una cosa extraña. Pero están clamando en un país que está en crisis, que nosotros supuestamente somos peor que Etiopía, pero el comercio de Cúcuta está paralizado. Hay que abrir la frontera. ¿Qué es lo que hay que hacer con el tema de la frontera? Mira, desde el lado colombiano, y específicamente desde Cúcuta, hubo contra Venezuela actos de agresión. ¿Duros? Actos muy graves de agresión contra nuestro pueblo y contra la soberanía de nuestro país. Desde allí intentaba fijarse una cabeza de playa para atacar a nuestro país. Para atacar. Cuando tú me hablas de Clíber y los 200 paramilitares, yo creo que los paramilitares existen. Todo cierto, más que lo dirija Clíber, ahí es donde... No, que lo dirija Uribe. Uribe totalmente, totalmente. Así es. Pero existen, esos existen, y quizás más. Y quizás más. Desde ya nos agredieron a nosotros. Hicieron, planificaron para agredir, no solo para agredir, sino que unos delincuentes, que se robaron unos vehículos militares y atropellaron a unas personas del lado venezolano, fueron recibidos. Por cierto, a esa periodista chilena, nadie se lamentó por lo que... Estaba con un presidente allí del otro lado. Nadie se pronunció. Nadie dijo nada. O sea, no hay prensa del mundo, estos gremios, para pedir por la salud de la muchacha y por la atención. Yo no la conozco, no sé quién es, pero estaba cubriendo ahí... La fotógrafa. ...lo que ocurrió, pues. Y de aquel lado lo recibieron como héroes. De manera que Colombia y Cúcuta nos han agredido a nosotros. Si esto lo llevamos al plano más... no simple, al plano más claro, fueron actos de guerra contra venezolano, desde el lado colombiano. Nicolás, nuevamente, cabeza fría, nervios de acero. Yo estuve allí en la frontera, nuestros compañeros estaban listos, y ahí se dio, yo creo que una batalla épica de nuestra gente. Llegó un momento... ¿Alguno de ustedes estaba allí? No, nosotros no fuimos. Mira, éramos objetivos. Los atacaban desde Colombia. Los atacaban desde Colombia. Un grupo atacaba desde Colombia. Estaba la gente nuestra, con la juventud del partido, la juventud del partido del frente Robert Serra y del partido, estaban allí. El gente del frente Francisco Miranda, gente que fue de aquí de Caracas, que se movió de aquí de Caracas. Estaban allí. Estaba la Guardia Nacional Bolivariana, estaba la gente del CENIAC que estaba allí. Porque esas eran las instalaciones del CENIAC. Estaba la Policía Nacional Bolivariana. Y por este lado, y por este otro lado, gente de la oposición que llevó la señora gobernadora, los movió hasta... Hasta Ureña. Hasta para agredir a nuestra gente. Iban a encerrarlos. ¿Ustedes eran una operación Yuque Marquillo? 300 o 400, ponemosle 500. Hicieron salir a la carrera a más de 3.000 por cada lado. Cuando ellos se vieron derrotados ahí, decidieron irse a atacar a los jóvenes que quedaban en Tendita. Entonces venía un grupo de Ureña, de los guarimberos, de los terroristas, y un grupo de los que estaban en... ¿Huerto Santander? No, no, vale, ahí en San Antonio. En San Antonio. Como los huerearon ahí, se iban a Ipureña, los agarraron ahí en el aeropuerto, y fue igual. Tuvieron que salir huyendo. Ahora, ellos acusan a nuestra gente, los paramilitares. No, no eran paramilitares. Perdón, paramilitares no, ellos le dicen los colectivos. Paramilitares tenían ellos. No, paramilitares tenían ellos. Atacaron granadas. Y pistolas, ¿vale? Y pistolas. Y quemaron un autobús ahí de los nuestros, de los autobuses. Y todos los quemaron allí. Atacaron el puesto de la mulata también. Atacaron en mulato. ¿En mulato qué se llama? La mulata, la mulata. La mulata, la mulata. Ahí atacaron. Bueno, dispararon a diestra y siniestra contra la gente allí. Atacaron en boca de grita. Atacaron. Atacaron. Afortunadamente no hubo muerto. Que era lo que ellos estaban buscando, entre otras cosas. Ahí, nuestro pueblo fue muy sabio. Y les dio una lección. De manera que hoy el alcalde de Cúcuta está pidiendo... Ayuda humanitaria. No, por Dios. Están pidiendo ayuda humanitaria. Textual, ¿no? No, no, no. Que le pida a Trump. No, es que yo le dije... Yo dije ayer que le pidan la gasolina a Guaidó. Que le pidan... Sí, pero ¿por qué a Guaidó? ¿Cómo se la van a hacer? María León dijo que les iba a dar una ayudadita. María. María León dijo que iba a... María León no, María Bolíva. María Bolíva, María Bolíva. María León la... La leona, qué bonita hoy. Por favor. No, no, María Bolíva. No aparece en el programa un mes. María León, se lo veo. María Bolíva. Estás castillada. María Bolíva está brava con Guaidó. Porque ella sacó más votos que Guaidó. Claro. Y como candidata presidencial. Claro, ella sí fue candidata presidencial. Y sacó un voto. Entonces, que este tipo esté hoy de manera desvergonzada, hay que ser falto de vergüenza para llegar y pedirle a quien agrediste hace una semana que te ayude. Qué pena. Qué vergüenza. Pero es que es como... Te quito la luz. Te quito la gasolina. Te agredo. Discúlpeme la palabra, señor presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Le echo mierda a los guardias. Los ataco. Los prenden en candela. Los golpeo. O le prendieron en candela a un sargento. Prendieron en candela a un sargento. Y después le dicen, vote por mí. O declina y vente para mi lado. Yo te quiero. Y ojo, a un montón de policías allá, o supuestamente, o guardias, o de gente del ejército, que supuestamente se fueron en estampida. No sé si fueron más de 100. No, no, no. No fueron ni 100. O vale, no, no, no. Oye, no, no, no. 17. No llega a 17, hermano. Bueno, pero tú sabes qué le están haciendo ahorita, Diosdado. Los tienen en un centro que se llama... En un centro en el Huila. No los dejan utilizar Facebook. No los dejan utilizar Twitter. Y aparte, dicen, no sabemos si eres infiltrado del chavismo. Y los tienen así. Y les ofrecieron 20 mil dólares y no les dieron 20 mil dólares. Por eso fue que le metieron una mano a Olivares. Ajá. Por no pagar. Por no pagar. Por eso fue. Y tú ves que después no se apareció más nadie ahí. ¿A qué se parecía eso? A Miraflores el 11 de abril. Claro. Y yo tengo información... O sea, a los alrededores de Miraflores el 11 de abril. Que no había nadie en la oposición. Cuando la cosa se puso... Fea. Sí, se desaparecieron. De la misma juventud de la oposición. Vilca Fernández. Que estuvo allí cuando empezó la cosa. Renzo Prieto. Gaby Arellano. Y el otro, ¿cómo que se llama? Y Lorenzales. En los que encendió la mecha, se fueron. Es decir, son los herederos de... De efectivamente los del 11 de abril. ¿Cómo dice el señor este? Que le resumió el que le resumió la bala... El almirante, ¿vale? Molina. Molina Tamayo. Molina Tamayo. Son los herederos de Molina Tamayo y Leopoldo López. Que apenas empezó el peo, ya estaban en Benevisión, bueno, declarando y cosas. El que cerró el canal. Que son supuestamente, que son supuestamente los que van al frente, que son los líderes, los culpos de choque y toda la cosa de la oposición. Se fueron, lo dejaron solos. Y eso yo no... Yo dudo que vayan a aparecer dentro de un buen tiempo, en cualquier acto público, con este grupo de paramilitares que atacaron la frontera. Andan haciendo videitos de YouTube. Claro, vale. Desde debajo del puente de la trocha, viendo qué más consiguen, pero la gente no les para. Y tú sabes que es lo peligroso, que allá en Colombia los estudiantes no se pueden poner una capucha y no pueden hacer bombas molotov porque les meten terrorismo. Claro. Según el código penal. Y la policía... Duque fue a saludar. Y la policía nacional los ayudó a hacer las bombas de Colombia. Y Duque se paró arriba en el puente a saludar a los que estaban abajo. Eh, ¿cómo está? Y los tipos, págame. ¡Eh, pa! No me vas a pagar, irresponsable. Pero bueno, que ese alcalde esté hoy pidiéndole a Venezuela es el colmo del descaro. No nos extraña nada, no nos extraña nada de las autoridades colombianas porque ya a estas alturas nosotros deberíamos estar acostumbrados a su... Curados en salud. Sí, curados en salud, pues. Este... Si de mí dependiera. Si de ti dependiera, tú tienes tu opinión, todos tenemos nuestra opinión. Que no abran la frontera. Si de uno dependiera, yo con todas las dos manos las levantaría. Pero te repito, todo depende de una situación política. Yo creo que las manos arriba se van a quedar, no solo las mías, sino de un gentío. Un gentío. Ahora, hay una realidad ahí, de un pueblo. Yo sobrevolé el día 24. ¿Cuándo fue el 24? Yo me fui para allá, otra vez. Porque yo estuve el 23, me vine, y el 24 me fui. Y sobrevolé. Ahí están las trochas. Hoy tenemos un problema con los niños que estudian del lado colombiano y del lado venezolano. ¿Qué vamos a hacer? Es un problema que está ahí. Los chamos. Claro, es un problema que está ahí. Eso hay que verlo con racionalidad. No nos podemos poner en la misma situación que estuvieron ellos en su momento, que decían sí o sí. ¿No era lo que decían ellos? Sí o sí pasamos la ayuda. ¿Qué le pasa sí o sí? Sí o sí. Bueno, se quedaron ahí. Eso es una realidad que está ahí. Y es una realidad lo que ocurre alrededor de la frontera, ahí en el límite fronterizo. Ahora, este señor lo que quiere es que le abran la frontera para seguir pasando gasolina, porque no está recibiendo, ¿cómo se llama?, los ingresos, porque eso lo venden allá. ¿Y es regular a los pimpineros? Claro, una vez que eso pasa para el territorio colombiano, se convierte en un artículo legal. Legal. Que ya no, ya no, y paga impuestos. Hasta exportan esa gasolina. Claro. Le dicen gasolina verde. Claro, Colombia. Porque ha por los caminos verdes. Claro. Y la exporta de copetróleo, y el petróleo se convirtió en exportador de gasolina cuando... No producen, no producen, ni siquiera el consumo interno. No producen el consumo interno. Entonces están exportando la gasolina que se roban en Venezuela. De manera que, yo repito, es una decisión que hay que tomarse en su momento, de acuerdo a lo que esté pasando, en este momento, en este momento, no hay ni una sola condición, no hay ni una sola condición que pueda avalar un acto. Bueno, a menos que los niños tengan una entrada especial o algunas consideraciones. Pero, hermano, todos los guarimberos están ahí. Y eso es como el puente este de Tiendita, ¿vale? Que nunca se abrió. No, vale, ese puente nunca estuvo abierto. Nunca estuvo abierto. Y por los vientos que soplan, no va a estar abierto. Porque no hay una voluntad de parte de la gente para terminar de construir. No va a estar abierto. No va a estar abierto porque no tienen ellos disposición. No han tenido nunca. Y después ya salieron a decir, no, cerrado al paso. Y los gafos de Estados Unidos, como que no tuvieran información, sino la que le da a la oposición, repitieron lo mismo. Y digo los gafos, el Marco Rubio, el otro, todos repitiendo, no, no dejan, cerraron al paso. Cerraron al paso y ahí nunca hubo paso. Ahora bien, hicieron un concierto y no sabemos en dónde se recaudó esa plata. ¿Ustedes vieron al muchacho ese, cómo se llamaba? ¿A cuál? A Richard Branson. Que lo que quería era también petróleo y gasolina barata. ¿Cómo qué? ¿Para qué? Richard Branson. Lo que quería era gasolina porque tiene, se llama Virgin Airways. Y una línea, una línea aérea. Una línea aérea. Todos vinieron para acá. Piñera también tiene un... Le hizo un traductor en el mazo. Virgin Airways. Mira, Piñera también tiene una línea aérea. Piñera fue incluido ahorita, creo que fue... Realiza la lista Forbes. La Forbes. Subió la... Subió la... El aumento de su... De... Pero es que ellos son emprendedores. Ah, es verdad. En la primera presidencia... Y los chilenos se calan eso. Sí, no, y él tiene varios puestos de comida ambulante allá. Y los chilenos se calan eso. Y los chilenos se calan eso. En Santiago. En la primera presidencia él entró con mil millones y salió con cinco mil millones de dólares. Bueno, como Peña Nieto. Y los chilenos se calan eso. Y permiten que un tipo de esa calaña venga a meter sus narices aquí en Venezuela. Y no le reclaman. Y tiene... Tiene... Creo que el 30% del territorio declarado en emergencia. Por incendio. Por incendio. En este momento. Ese tipo. Él debería pedir ayuda humanitaria. Claro, claro. Y el de Paraguay que nos debe 300 millones de dólares. 380, papá. 380 millones de dólares. No le quite nada. Y mira. Ni una mano ni una mano. Y Guaidó. Una cosa con el tema de Brasil. Guaidó no la pensó tanto, como tampoco la pensó Marco Rubio, que Roraima está sin luz. Y Colombia. Por el ataque. Porque nosotros le damos a Colombia también. Ah. Nosotros le damos también al norte de Santander. Y lo otro es que un actor se autoproclamó. Eso me lo planteó la negra. Se autoproclamó presidente de Brasil y lo están persiguiendo para Brasil. Lo van a enjuiciar. Cuatro años le pueden meter, creo. Lo van a enjuiciar. Lo van a enjuiciar. Pidió el presidente que va a enjuiciar. Y hay otras cosas también que no calculan. Por ejemplo, ayer salió una encuesta que decía que 68% de los estadounidenses decían que Trump... O sea, afirmaban que Trump había cometido delitos para llegar a ser presidente. Y tiene ese tremendo lío prendido. Ella tiene otra vez. ¿Tú no viste un video de una diputada, de una congresista que se llama Ocasio? Ajá. Ocasio. 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 No, no, no. Ocasio. Ocasio. No, terrible. Los desnuda en un instante. Eso hay que verlo. Y la musulmana Aylan Omar también, que agarró a Elliot Abrams y le dio con todo. Y creo que le abrieron una investigación incluso. Supuestamente que por antisionismo. Democracia. Por denunciar al sionismo. Democracia. Democracia. Qué bien ahorita. Sigamos con la guardia en alto. No bajemos la guardia. Ojo a visor. Esta gente es capaz de cualquier cosa. Deben ir. Ojalá que no sea así. Pero conociendo a esta gente. No nos extrañe que comiencen ahorita a atacar a gente nuestra y a gente de ellos. Y actos terroristas ya más. Actos terroristas en todos los días. Bueno, esto de hoy es un acto terrorista. Es un acto terrorista. Un acto de terror contra el pueblo. Y además la forma como se burlaron ellos de lo que estaba pasando el pueblo de Venezuela. De lo que está pasando todavía. Gente, y yo, es que yo me imagino. Si hay que haya luz, saquen a Nicolás Maduro. Cese la usurpación. Cese la usurpación. Cese la usurpación. Porque no van a dejar luz después de estos actos y después de la manifestación del día de mañana. Nosotros vamos para la calle. Yo estoy seguro que mañana va a salir el pueblo. Va a salir a la calle. No solo a protestar contra el decreto infame de Obama. Recuerda que Obama es chévere. Dejó la mesa servida para que no se ataca. Claro, vale. Todo comienza ahí. Cuando en Estados Unidos gobierna un demócrata, gobierna un republicano. Es lo mismo. Ellos no se manejan porque uno se hace, sino que si tienen sus intereses, en eso se meten. No, no, que es chévere Obama. Chévere. Ahí está. Lo que nos hizo antes de irse. Nos dejó eso. Y ahí está el señor Trump cada vez que puede. Bombardieron a Libia. ¿Ah? Bombardieron a Libia. A Libia nada más. En la administración de Obama. Libia, Afganistán, tumbaron Honduras, etcétera, etcétera. Pero en la administración de Obama. No, bueno, en la administración de Obama tumbaron a Lugo, tumbaron a Honduras. A Paraguay, en Paraguay, claro. Hicieron todo. O sea, este supuesto golpe suave. Lo que pasa es que el golpe suave les ha salido mal a ellos. Aquí no les ha funcionado. Aquí no les ha funcionado. Aquí no les ha funcionado. Y eso es lo que ellos están diciendo. Ellos nos están viendo ahorita como un ratón de laboratorio. Vamos a ver cómo se comportan estos muchachos tres días sin luz. Y la gente caminando. ¿Ah? Ahora, el mundo ve esto. El mundo está viendo esto. Y creo que el único que se los ha advertido con criterio suficiente a todos ellos es Zapatero. Hace unas tres semanas Zapatero dio unas declaraciones diciendo algo, palabras más, palabras menos, ustedes no los conocen. No conocen la voluntad férrea de estas personas. De resistir. De resistir. Y así personalmente sabemos, pues tenemos información que les ha sido más claro. De hecho, un Vietnam, no. Mil Vietnam van a tener ahí. Esa gente sabe lo que está haciendo. Y quiere lo que está haciendo. En nosotros no hay forma. De verdad, si ellos quieren tener un presidente, ganen elecciones. El rollo va a ser para que ganen una elección aquí en Venezuela. A mí me da risa porque ellos le ofrecen al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado. En el caso en particular se han focalizado en los dos. Les ofrecen, bueno, váyanse por una playa. Y ellos no saben cómo, por ejemplo, en el caso en particular, a estas personas, en el caso en particular de Diosdado Cabello, goza una bola en el Furrial York. Me voy para el Guarapiche River. El Guarapiche River. O el Amaral River. O el Amaral River. O sea, ellos creen que... A los dos, 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 nada. El Guarapiche River. O el, ¿cómo se llama? El Tigre. El Tiger River. El río Tigre ya. El Tigre es campeón. Hay uno que es muy bonito que se llama Morichal Largo. ¡Uh! Morichal Largo. No, no, no. El agua es distinta. Una cosa extraordinaria. Ahí, ahí, ahí al lado de la carretera, hay palafitos. Viven los hermanos, Guarapiche River, viven ahí. En ese... Oye, ese pueblo, nosotros estuvimos allá y a mí lo que me sorprendió en el caso en particular es que cualquier persona del Furrial York tiene el teléfono de Diosdado de José David Cabello y les escribe, ¡Mira! ¡No me llegó tal cosa! ¡Mira! ¡Tal cosa, tal cosa! ¡Mira! ¡Tal cosa, tal cosa! ¡Mira! ¡Que el estadio de béisbol! Una persona que estuvo ahí parte... Wilfredo, Wilfredo. Wilfredo. Wilfredo, ¿ah? O sea, no saben el arraigo que tienen con el pueblo de Venezuela y con... No, pero es que además, es que ellos cuando hacen esos ofrecimientos, cuando ellos hacen esos ofrecimientos a Nicolás, estas son las opciones que tiene. ¿Vete? ¿Vete para una playa? Si no te va a ir peor, no nos conocen. Además te dicen, vete para una playa, mi hermano, yo me la paso todos los fines de semana en la horchila, en los roques. O sea, ¿qué playa me vas a ofrecer tú a mí? Hay una prima por allí que, chavista que se respete, en algún momento de la vida tienen que haberle dicho, bueno, vete a Cuba. O sea, eso es un... Si no te han dicho en la vida que te vayas a Cuba, fracasate como chavista. Fracasate como chavista. ¿Mensaje al pueblo de Venezuela para mañana? Mañana vamos para la calle. Mañana no, hoy, ya son las 12. Mañana no, fuimos. Son las 12 y media. Eso es un bañito rápido, nos cambiamos y nos vemos ahí. A las 8. Nos vemos en la calle, hermano. Sí, señor. Fíjate que nosotros hicimos ahorita, nos fuimos por toda Venezuela. Ahorita en esta coyuntura. No, 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 es una vaina de demasiado fuerza. Esa es una vaina que nos da una fuerza extraordinaria. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Dile a Nicolás, que lo creemos mucho, que no se rinda. Cuide a Nicolás, el pueblo, en la calle. Dios dado, aquí no se rinde nadie. ¿Y cómo uno va a salirle ahora con una pata quebrada al pueblo que no lo está viendo? Bueno, en esta batalla, pues, en esta batalla al contrario. Yo le he dicho, la suerte del pueblo tiene que ser la suerte de nosotros. Si al pueblo le va bien, nos irá bien a nosotros. Si al pueblo le va mal, nos tiene que ir mal a nosotros también. No podemos estar divorciados de lo que le ocurre al pueblo. Yo le he pedido a la dirección nacional del partido, y yo le agradezco en verdad porque ahí han estado movidos por todos lados. La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos del gran pueblo patriótico en forma general, pues, movilizado. El secreto de esto, movilización popular, unión cívico-militar. Yo creo que eso son dos tareas, dos cosas que estamos cumpliendo. Tanto que, recuerda que cuando el autoproclamado dijo, no, no vamos a hacerlo todavía porque nos faltan solo dos cositas, pueblo y fuerza armada. No, no, no le falta nada. Solo dos cositas. Nosotros tenemos ese pueblo, pero además con un gravísimo problema para ellos, que nosotros lo tenemos organizado. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, Diosdado, y al presidente Nicolás Maduro, porque ustedes recibieron el 8 de diciembre un compromiso muy arrecho. Y fue que prácticamente el presidente Chávez les dijo, el comandante Chávez les dijo, y sé que hace seis años también fue muy duro para ti, porque no solamente perdiste a Chávez, sino a su señora madre. El tres, el tres. El tres, y usted no ha flaqueado. El tres. Y el presidente Nicolás Maduro no ha flaqueado, y usted está ahí resistiendo más allá de lo que le han ofrecido por diversos... Pero, por ejemplo, te voy a decir que eso es lo curioso, Ale. No le ofrece nada. A mí nadie me ha invitado ni a conspirar. A mí tampoco. Ni me ha invitado a hacer negocio. Por algo será. Ni un café ya ni un café de oro. Por algo será. Nunca me ha invitado ni a hacer negocio ni a conspirar. Por algo será. Porque saben a quién se enfrentan. Por algo será. Y eso a mí me da tranquilidad. O sea, mira, es muy jodido para cualquier ser humano. O por lo menos yo lo veo así. Yo veo, yo tengo allá en mi oficina, esa foto del... Cuando salimos con el comandante Chávez, del 8. Chávez ahí, la Nicolás de un lado, yo estoy del otro lado. La constitución que hizo Chávez ahí era mi constitución. Sí. Yo esa constitución se la regalé a Nicolás. Porque él terminó, porque él terminó el acto y me la dio, y yo se la regalé a Nicolás. Como un acto de hermandad. De lo que significaba ese pacto ahí. Ese pacto de honor, de honor, pues. Y pase lo que pase, hermano, mire, en la hora que sea, nosotros vamos a estar juntos. Pase lo que pase. Si esa es la cuenta que saca la oposición, está jodida. No tiene opción. No tiene opción. Y eso además genera... Mucha gente. Porque tú sabes que en estos momentos hay los que se acomodan. Ajá. No, de uno flaquillo. Yo quiero estar por encima del bien y del mal. Pasó el 23, no joda, una declaradera. ¿Y dónde estaba el 23? Los tibios, pues. Los tibios, los que llaman los tibios. La patria no se defiende con tibios. No, más de uno el 23, no. Ya ustedes se salieron. Bueno, díganme, todos esos agregados militares en la embajada, que flaquearon. Bueno. Nunca fueron. Todo eso, no, no, no. Este, este... Mejor. Este intento. Nos están haciendo un favor, hermano. Claro. Nos están haciendo un favor. Gratuito. No se lo pedimos y ellos no lo están haciendo. Que salga lo que tiene que salir. Y se ven las caras de lo que hay que verle las caras. Los que mañana, dentro de 20 años, estén al frente, los jóvenes, digo yo, al frente de este país, dentro de 20 años, esto lo reciben como una enseñanza. No es lo mismo la juventud de ahorita, a la juventud que nos encontramos nosotros cuando llegó Comandante Chávez a la presidencia. Pero, por favor, no había juventud. No había juventud. La juventud era, bueno, la juventud militar. ¿Por qué no había juventud? Porque los jóvenes de la época los mataron en la guerrilla. ¿Cuántos mataron? ¿Cuántos asesinaron? ¿Cuántos desaparecieron? Desaparecieron. Entonces, ahorita no. Ahorita hay una juventud que se va formando. ¿Con errores? Sí. Pero forjándose, compadre. ¿Cuántas veces le tocaron la puerta a María? ¿Dónde está Cabece Mango? Ah, bueno, porque tú veas. A cada rato. ¿Por qué tú veas? Le desordenaban el cuarto. Le tumbaban la cama. ¿Y dónde está ahí, María? No, aquí no está ese carajito. Y bueno, y ahí está. Frenteando Mango. Tiene la misma edad tuya. ¿No vale? Claro. No, no, no. ¿Él es mayor? El señor Cabece Mango. Yo tengo, yo voy a cumplir 56 años, compadre. Mango tiene 58. ¿Cuándo duerme en la nevera? ¿Ah? ¿Duerme en la nevera? Lo que pasa es que él es familiar de Walt Disney. Después de este año no puedes decir que tienes 40 y pico. No puedes volverlo a decir. No puedes. Bueno, hermano, un mensaje al pueblo de Venezuela. Mucha. Voy a repetir lo que dijo el presidente. Cabeza fría, nervios de hacer las decisiones en política. El comandante Chávez me dio a mí una recomendación en un campo de Ejol. Año 85. Me dio y dijo, en ese momento, pero es válido para esto. Los que tienen funciones en liderazgo no pueden hacer parte de grupos. Porque en vez de tomar las decisiones con la razón, la toman con el corazón. O dirigido para el grupo. Eso es válido ahorita. Los que tienen funciones de liderazgo parafaseando al comandante. Las decisiones tienen que tomarlas con la razón y no con el corazón. Porque hay que tener cabeza fría, hay que pensar la jugada previamente y te voy a decir una vaina, nosotros la pensamos. Meter preso a Guaidó era una opción, pero no era la primera opción. No era. Y sabíamos que tenía un costo hacia adentro. Pero y ahorita, ¿qué es? ¿Qué es, Guaidó? ¿Qué es? Si le hubiésemos hecho el favor de meterlo preso, igual se expulsó a un diplomático alemán. Porque ellos después... Bueno, y después pusieron una embajadora alemana con los ojos... Viene acá. Póncheme aquí, póncheme aquí. La cara era esa. La señora estaba con los ojos desorritados, así que... Pero es verdad que tú lo mandas, la cara era así como que... Como presa. Es que en ese momento ya se enteró que el tipo no tenía poder. Sí, pero además... ¿Quién fue Ramos Alú cuando estuvo en su momento de estelar? El tipo más arrecho, en seis meses te sacamos. No fue que... No está de consulta. El gobierno venezolano dio 48 horas para que se fuera. No, no se va. 48 horas. Y él dijo, yo me fui, yo me fui, pero usted también está fuera, chao. Ah, pero si reconocen al tipito este, ¿por qué le mandan una nota pidiendo al canciller que disculpa al canciller José Reaza? ¿Cómo dijo el canciller español que no podía explicarse? Joseph Borrell. Sí, dijo, no, bueno, sí, nosotros reconocemos a él, pero que manda es Nicolás. Pero es que tiene la fuerza en el territorio, Nicolás. No, no solo es el territorio. Si le pasa algo a un ciudadano español, tenemos que llamar a Nicolás y al canciller Reaza. Qué pena. Qué horrible. Qué pena. No, bueno, no, yo creo que nos toca seguir en batalla, seguir en la calle. Mañana nos encontramos, nos reencontramos con ese pueblo de aquí de... La última marcha. De Caracas, es la que fue un sábado. La última marcha fue... No, 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 no. Candela desde la vicepresidencia hasta después del puente de la fuerza armada. Sí, hermano, pero además tú sabes que históricamente los sábados no eran buenos días para hacer marcha. Y ese día fue un despliegue. Yo creo que mañana... ¿Cómo fue el 23? Yo creo que mañana va a ser el doble, la marcha, porque están, bueno, tentándonos, están, bueno, convocando a que nos arrepentamos e hicieron esta acción desesperada de un golpe eléctrico. Hay analistas de oposición que por debajo de la mesa les plantean, pero uno tiene sus amigos, pues, sus conocidos ahí en... ¿Sabes qué, amigo? Ah, ¿tienes amigos? Hay que tener un chaval a los chavos. Comisión de enlace. Hay una comisión de enlace, tú sabes. Pero... Yo, yo, no, mejor no digo nada. Pero dicen por ahí algunos que, hermano, lo que más le tienen miedo es que despertaron el demonio al chavismo. Uno no una, habla claro. Despertaron el demonio al chavismo. O despertaron al chavismo. Bueno, el chavismo siempre ha estado despierto. Nunca ha estado adormecido. O sea, insisto en que los niveles de modernización que hay en este momento... Pero hay gente que tenía hace, a lo mejor, ocho años una militancia activa. Dejó de tener militancia. Dejó de tener militancia activa siendo chavista y hoy vuelve a salir. Más de uno, ¿eh? Sí. En las marchas. Y vuelve a salir. En las marchas. Y dicen, ¿a mí estos no van a venir para acá? No, 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 no. Porque además ha sido muy grosero y muy escandaloso lo que han hecho. Es igual, padre, que ese intento de chantaje a los militares, a los compañeros de la Fuerza Armada, el resultado, el resultado de eso es una concentración de la moral militar. Sí. Una condena a los traidores. Absoluta condena a los traidores. Pues eso, nosotros nos enseñan eso. Hay que llamarlo por su nombre. Sí, a nosotros nos enseñan eso. Cuando uno se compromete y jura ante Dios y ante la bandera, es el juramento nuestro, el primero, dijera el comandante Chávez, a defender la patria, pero antes de defenderla hay que amarla. Bueno, muchísimas gracias, señor Diosdado Cabello. Perdónenme que nos hayan saboteado su programa. No, 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 estábamos picando la torta. Pero como Guaidó llamó a paro, yo pensé que ustedes estaban en paro. No, no. Pues, mire, hemos trabajado, ¿viste? Voy a pasar por... Me sorprendí cuando encontré a un ciudadano por allá. Y dije, este no está trabajando, están trabajando turniados. Ah, ¿cómo no? Porque el señor Cabeza de Mango no le gusta trabajar los viernes, pero bueno, hoy vino a visualizar. Y además, Mango, picha para acá la plata porque vino a cobrar la renta. Tiene que poner su parte, ¿no?, de la renta. Y mañana se quiera la mano, ¿sabes qué? Mañana estaremos, el equipo de zurda conducta en la marcha. Bueno, hermano. No desplegamos, no estamos en marcha juntos, porque siempre dejamos juntos y le fijamos, ¡ay! Eso no está todo a un lado. Mañana se va a rondón, muchísimas gracias, hermano. Gracias a ustedes. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! Nos vemos, chao, hasta luego.